Mamá Calunga A bailar la rumba y a tomar café Y vamos a gozar A bailar la rumba y a tomar café Mamá Calunga Vamos a la seca Vamos a la rumba y a tomar café Vaya viejito Mamá Calunga Vamos a la seca Vamos a la rumba y a tomar café Este año Sigue a ser bueno Este año Sigue a ser bueno Mamá Calunga Me está llamando a todos los negros A colaborar Que no chapea y me limpia el campo Ay, su café no lo va a tomar Mamá Calunga Vamos a la seca Vamos a la rumba y a tomar café Mamá Calunga Vamos a la seca Vamos a la rumba y a tomar café Muchachos Oye, Pablo, va Esto es pa' que no goce, papá ¿Con quién, Dieguito? ¡Con Tron Morelia! ¡Eso! Quiene que ser café Quiere que ser café Quiere que ser café Quiere que ser café Ajá Oye, cuando voy para la rumba que mejor que un poquito de café De que cuela mamá galunga, caliente que chévere ya tuve No puedo cuelo, ahí nada más Pégale que no es tuya Suena la tumba galunga Suena la tumba galunga